Ahora sí, ahora sí, vamos a bailar con esta El trabaja hasta tarde para que ella no le mande nada En su nido de amor ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de la fecha importante La factura lo espera y él siempre es mi responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está apagando La vacío se congeló y ella quisiera decir Y ella le quiere decir ¡Vámonos! Que no hace falta un beso ¡Vámonos! Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que huelen en su vientre Mariposa, ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le hace falta un beso Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga sentir como cuando era su novia ¡Oye, gandidad! ¡Hola! ¡Gracias, maestro! ¡Labroso! ¡Hala, regalo! Le hace falta un peso ¡Qué gloriosa! Le hace falta un peso Yo muero por eso que me metan presto Le hace falta un montón de cosas Le hace falta un peso Que me metan presto Le hace falta un peso Que me metan presto Le hace falta un peso Que me metan presto Que la haga sentir Como cuando era su doña Le hace falta un peso Que me metan presto Ella sueña Con que huele Con, 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 con En su vientre mariposa ¡Hola! ¡Hala, regalo! ¡Oye, baby! ¡Hala, regalo! Le hace falta un peso Que le des ¡Qué ramos! ¡Hala, regalo! ¡Hala, regalo! ¡Hala, regalo! ¡Hala, regalo! En su corazón Le hace falta un beso Muchísimas gracias Ya se me acabó el tiempo Paramos o seguimos